Bueno, hoy vamos a hacer empanada de carne. Una de las cosas que le quería mostrar, esto me lo explicó Adriana, una profe de cocina. Le hacemos una tajada abajo, la dejamos descansar y va a empezar a alargar un juguito. Ese es el ácido que te hace llorar. Después la cortas y no te hace llorar. Hoy con las empanadas de carne, tengo carne que estaba congelada. Para congelar la carne la pongo en un bloque, lo más finito posible. Heladera y freezer. Eso me permite que ahora con un par de golpes puedo cortarla en trozos y me hace más simple descongelarla. Por otro lado también tengo morrón cortado y congelado. Que también vamos a usar para las empanadas. En este tiempo de cuarentena hay que tratar distintos los alimentos. Bueno, acá ya con la cebolla y el morrón en el fuego, le voy a agregar un poquito de sal. Y un poquito de azúcar. A mí me gusta echarle un poquito de azúcar para que saque sus jugos. Que quede bien la cebolla, que quede bien, bien, bien desjugada. Y acá tengo la carne, que la puedo agregar ahora, antes de que se cocine la cebolla o cuando ya esté cocida. En este caso la voy a poner ahora, así se va aletargando el proceso de cocción. Se va y se va descongelando. Fíjense que la carne entra congelada, así como está. Y bueno, vamos a ir revolviendo, vamos a ir mezclando para que se vaya descongelando todo junto a tiempo. Ahí se va descongelando de a poco. Fíjense que yo voy removiendo y se va desarmando. Se va desarmando. Hay que fijarse que quede bien desarmado y después hay que cocinarlo un largo tiempo. Para que quede todo bien, bien cocido. Y evitar cualquier tipo de enfermedad. En este caso sería la chirichia coli. Que es una enfermedad que viene con, aparejada con la carne picada o, bueno, con la carne de res. Ahí va. Ahí ya está todo desarmado. Se está cocinando. Y ya está alargando mucho juguito. Y lo que voy a hacer en un rato, voy a condimentarlo. Antes de terminar la cocción. Y después pruebo y si le falta termino de condimentar cuando termine la cocción.